¿Vos estás en la iglesia de allá de San Isidro? ¿Vos llegaste a tratar a mi padre? ¿Te contó ella que él se portó tremendamente mal durante la muerte de mi abuelo? Sí, 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 y Gonzalo dice que un día vino y la robó, dice ella. ¿Quieres que te pase con ella? Si le hablas fuerte te escucha. Sí, te paso con ella, se va a alegrar de que la hallas. Disculpame, yo pensé que sabías todos los problemas que estábamos viviendo, pensé que, como ella le avisó a otras personas también. No, supuse que sabías, ya te paso con ella. Gracias.